Soy aprendiz de coplero, tan solo pretendo cantarle a mi tierra Mas siento que en estos momentos la fiesta precisa volverse a encontrar Este árbol que tanto ha crecido en los tiempos vividos aún tiene raíces Eterno aprendiz de coplero, hoy siento que debo volverla a encontrar Y como hicieron siempre mis padres, vengo contigo sencillo Y he decidido soñarme como esas comparsas que el brujo sacó Buscaré para ti la esencia, tendré la paciencia que el oro me pide Buscaré y miraré mi espejo, que allí están mis viejos, los que nunca han de morirse Te traeré de las tierras antiguas plagadas de mi nacallito de oro Si mi fiesta renuncia a su historia, estará renunciando a un tesoro Carnaval que me hace reír, carnaval que me hace llorar Buscaré la copla del pueblo para ese pueblo que aquellas élites no entendían Y que el poder nunca controló Buscaré la chispa, la gracia fina, el doble sentido, las emociones, el compromiso, la voz De los que no tienen voz El oro del pueblo, el oro de Cain, ese oro pienso no valorar El oro del pueblo, el oro de Cain, creo que ustedes mismos lo valorar Paso doble de tres por cuatro, sin estridencia y con su vellico Un cumple que no sea la excusa para soplar un largo estribillo Esa tarde que va la idea para lo que está la presentación Como un rige cuento una historia que no aburracha las ovejas Y con música y alegría que abran los ojos y las oleras Y cantando como siempre a ti en Cádiz se cantó Soy aprendiz de copla, quiero ser buscador Para encontrar ese oro Para encontrar ese oro Que esta tierra me dejó Ese oro pienso no valorar El oro del pueblo, el oro de Cain En el tiempo no valorar El oro del pueblo, el oro de Cain El oro del pueblo, el oro de Cain El oro del pueblo, el oro de Cain